Hola citizens, bienvenidos, saludos desde el sistema Corel. En Star Citizen a todos nos gusta agregar modificaciones a las naves, poder probar misiles, probar nuevas armas e incluso comprar nuevas naves para probarlas in-game. Para eso necesitamos pasta, dinero y que mejor que hacer dinero con el Widow, ya sabemos que dentro del juego es la materia prima que más ganancia nos deja, así que en este vídeo les traemos cómo llegar a los tres laboratorios de droga que hay hoy actualmente en la 3.5 dentro de Star Citizen. Quédense, disfrútenlo y vamos a ponernos manos a la obra. En primer lugar iremos al laboratorio que está situado en Daimard. Lo primero que deberemos hacer obviamente es saltar a Daimard, una vez en Daimard deberemos saltar a OM3. y está listo. Una vez hemos llegado a OM3 miraremos hacia el centro de Daimard allí veremos una pequeña mancha blanca como se observa en la imagen en el vértice de esta mancha blanca veremos un pequeño punto amarronado oscuro hacia allí deberemos ir así que los dejo con el video donde tienen una indicación como verán en color rojo hacia donde tienen que ir que tienen que ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les hemos indicado y señalado cómo deben llegar así que sigan el resto del video que les va a servir no va a ser nada complicado. Gracias. 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 Vemos que tenemos un cráter grande y un cráter pequeño adentro de este. a pocos metros, como se visualiza, veremos un nuevo laboratorio. Gracias. 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 Gracias.